Indecisión No te busqué, pero te encontré, ahí estás y no lo puedo evitar, aunque la razón me dicta que te tengo que olvidar. Me siento en este instante anonadada, quizá apabullada, y mi masa gris tiene demasiadas interrogantes. ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Escuchar la voz de la razón? ¿O quizá tal vez los latidos del corazón? Insufirible está la agonía que me despierta cada día. Pero ahora debo encapsularla y volver a la rutina cotidiana de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!